Porque la operación Maléfica 2 llevó a la detención a una veintena de personas vinculadas a bandas de tráfico de drogas, de narcotráfico. Hubo allanamientos en diferentes puntos del país. En el operativo se logró la incaductación de varias drogas, cocaína, marihuana, éctasis y la llamada cocaína rosa. Para eso estamos en comunicación con la fiscal de Rosario, Sandra Freitas. Es un gusto recibirla. Fiscal, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Mucho gusto. Encantado, gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos cuál es el estado de situación, qué fue lo que sucedió y en qué se está en estos momentos en esta operación Maléfica 2. Bueno, felizmente en el día de ayer pudimos a altas horas de la noche culminar con este procedimiento que lo habíamos iniciado el día anterior. En realidad es la continuación de lo que en enero pudimos realizar y la investigación penal que pudimos realizar en enero que se denominó Maléfica, parte 1, por decirlo así. Es un procedimiento que lo venimos desarrollando desde el 2021. En aquella oportunidad fueron condenadas 12 personas vinculadas con los delitos de asociación para delinquir, tráfico interno de armas y de municiones, tráfico de sustancias estupefacientes y delitos contra la propiedad. En el día de ayer pudimos lograr la condena. Se lograron 20 órdenes de detención y más de 40 allanamientos en las ciudades de Maldonado, de Montevideo, Durazno, Rivera, Canelones, Las Piedras, tal vez me estoy olvidando de alguna otra zona, pero sí Durazno, creo que fue que lo dije también. Y bueno, felizmente se pudo concretar la detención de 22 personas. Dos de ellas se encontraban en una situación de fragancia, es decir, que estaban en una finca que se había pedido el allanamiento y no se sabía respecto de la misma el grado que tenían de compromiso con la droga que fue incautada en el lugar. Pero bueno, una vez que se pudo determinar a lo largo de la investigación que en realidad estaban ocasionalmente allí, que se trataban justamente de dos mujeres, eso determinó que se pudiera en la noche de ayer, a altas horas de la noche, concretar esta operación con la condena de 20 personas, todas ellas son masculinos, uruguayos, dedicados, como yo les digo, a lo que tiene que ver con el transporte y el almacenamiento y el suministro de sustancias de estupefacientes en distintos puntos de la capital, de todos los distintos departamentos del Uruguay. La brigada departamental de Colonia, en colaboración con el personal de jefatura de todas las dependencias donde se efectuaron los allanamientos, pudieron incautar una cantidad importante de droga, básicamente no solo por la cantidad, como se puede visualizar en lo que ustedes están mostrando, sino además básicamente por el tipo de droga que se incautó en esta oportunidad. Doctora, por la cantidad de allanamientos y por todos los lugares que mencionó justamente donde se hicieron operativos, es muy interesante el trabajo que inclusive recién hablábamos con Fablet, el trabajo de coordinación entre Poder Judicial, Ministerio del Interior, jefaturas, etcétera, ¿no? Sí, Jaime, claro, la verdad que en realidad, si bien ahora a partir del código, le agradezco mucho la pregunta porque es así, si bien a partir del código lo que tiene que ver con la dirección de la investigación está a cargo de la fiscalía y la policía actúa como auxiliar del fiscal, todas las órdenes de allanamiento, todo lo que tiene que ver con las órdenes de detención y lo más importante, lo que tiene que ver con aceptar la formalización o el pedido que hace la fiscalía y posteriormente, en el caso de estas condenas que se obtuvieron rápidamente, fue debido al consejo y el asesoramiento de los distintos profesionales a las personas que estaban involucradas en estos hechos delictivos, es posible gracias a la homologación que se da en presencia de un juez donde se obtiene el consentimiento libre y voluntario de la persona quien renuncia a ir a un juicio público y quien obtiene una sentencia de condena. En estos casos cabe destacar que como se trata de delitos vinculados con el tráfico de drogas, son penas altas por lo general, yo ahora en realidad no recuerdo, sé que de acuerdo al grado de participación fue la pena que se acordó con las distintas personas que fueron formalizadas y finalmente condenadas, pero estamos oscilando entre penas de dos años de penitenciaría a cuatro años de penitenciaría y en algunos casos que son delitos contra la propiedad, se pudo dar la posibilidad de ampararse en lo que tiene que ver con la libertad a prueba, porque eran personas que no carecían de antecedentes y que en realidad tenían algún tipo de participación delictiva, pero no tenían nada que ver directamente con el tráfico de sustancias de estupefacientes. Doctora, ¿qué tipo de protección tiene usted en estos momentos? Buen día, Fable, ¿cómo anda? Buen día, disculpe, buen día. Mire, en realidad nosotros trabajamos esta investigación, la venimos llevando adelante con la policía, nosotros lo que tratamos de hacer es brindarle las mayores garantías a los justiciables, lo hacemos de una manera profesional, por lo tanto lo que tratamos de hacer es, sobre todo teniendo en cuenta que son organizaciones delictivas que están de alguna manera trasladando por todo el territorio nacional, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora justamente de pedir las detenciones, porque en realidad, como ya le digo, son de alguna manera brazos que se van tocando de la asociación criminal que existe porque todas las personas tienen algún vínculo en común, por lo general o no necesariamente, de acuerdo al rol que tienen. Cada vez vamos, de alguna manera, vamos obteniendo mejor éxito en cuanto al tipo de incautación, lamentablemente, el tipo de droga, en este caso, como bien lo planteaba su compañero de panel, llamó mucho la atención la gran cantidad de cocaína, que estamos aproximadamente, yo no lo recuerdo bien, pero estamos cerca de los 15 kilos de marihuana. Y esta TUSI, perdón, esta TUSI o cocaína rosa, ¿se está viendo frecuentemente en las incautaciones? Porque a quienes no conocemos estas nuevas terminologías, llaman la atención, ¿de qué se trata esta TUSI? Mire, le voy a redondear un poquito lo que le quería comentar del tipo de droga y ahora ingreso en lo que usted me plantea específicamente. En este caso en particular, llamó mucho la atención, primero, la gran cantidad de droga que se incautó y sobre todo la gran variedad de la droga que se incautó. Se incautaron más o menos, un poco menos de, no sé si entre 13, 15 kilos de cocaína específicamente. Se incautó lo que tiene que ver con cristal, que es una droga que tiene un alto valor en lo que tiene que ver dentro de la sociedad cuando es comercializada en forma ilícita y es poco común. También se incautaron una gran cantidad de pastillas de LSD, se incautó éxtasis y también fueron incautadas, además de marihuana, en una cantidad importante. Se incautó lo que usted llama la famosa cocaína rosada o TUSI, que es una cocaína que se está, lamentablemente, produciendo a nivel nacional, como se ha dado en el desbaratamiento de procedimientos llevados adelante por la Brigada Nacional con la participación directa de profesionales del Ministerio Público especializados en lo que tiene que ver con el tráfico de sustancias de estupefacientes. Y bueno, es una droga que, para que usted tenga más o menos una idea, si se comercializa en el mercado, tiene aproximadamente un valor de 3.500 pesos el gramo. Bien cara, es bien cara. Fiscal, entonces, usted no tiene ningún tipo de custodia, al final no me quedó claro, y nos interesa que tenga una custodia. Sí, sí, en todo momento. Sí, Javier, fue una protección. Tenemos ahí un programita de audio justo en este momento. Justo que quiero preguntar. Pero bueno, realmente sí, es muy importante. Es una gestión que, hablando pronto y claro, no es joda, ¿no? O sea, esto se ha empezado de verdad. Sí, ahí recuperamos la transmisión. Martín está preocupado por su custodia, doctora. Sí, Jaime, yo sé que sí me había pasado también con Claudia en su momento y con algún otro compañero del panel. Ya en varias oportunidades he tenido el honor de ser invitada por ustedes a ir al estudio. Y sí, estoy contando, como bien lo dijo Fablet, trabajo muy bien en el departamento de Colonia con la policía de Colonia. Diríamos que tenemos un buen equipo de trabajo, por eso hemos podido avanzar en lo que tiene que ver con las distintas operaciones que llevamos adelante. Hace poco también culminamos con una etapa de la operación murmullo donde terminaron 79 personas formalizadas y 78 personas condenadas por el tráfico de sustancias de estupefacientes. Ahora estamos en esta otra operación, que es una segunda intervención donde ya tenemos 32 personas condenadas, lo cual también es importante porque al aceptar una condena por parte y con el asesoramiento de los profesionales está quedando demostrado que las personas que quieren ir presos si realmente no tienen un grado de responsabilidad o de participación. Y bueno, para nosotros es una tranquilidad que el trabajo lo venimos haciendo como corresponde, adecuadamente. Es un trabajo que lleva mucho tiempo, que lleva muchas horas de dedicación. Yo trabajo con la colaboración de dos abogados, que son los ascriptos de la Fiscalía, que son los doctores Prícoli y la doctora Moedo, que también colaboran directamente porque cabe destacar que es imposible llevar adelante un trabajo de esta naturaleza, un procedimiento de esta naturaleza, si no es con más de una persona del equipo. La última incorporación del doctor Prícoli fue en diciembre del año pasado, pero lo importante es que los resultados han sido exitosos, que la gente que ha sido condenada ha entendido el grado de participación y por eso justamente lo ha aceptado en forma, asesorados por sus profesionales en forma totalmente voluntaria, porque uno va a un proceso penal y acepta frente a un juez, renuncia a un juicio público donde puede ser declarado inocente, con lo cual la prueba es suficiente y es importante. Y bueno, además de la droga, que era lo que yo les quería decir, que se incautó, cabe destacar que en este procedimiento, yo no recuerdo bien, pero son cinco o seis autos que han sido incautados, además de importantes sumas de dinero y en moneda nacional y también en dólares, todo lo cual queda a disposición de la Junta Nacional de Drogas y lo obtenido posteriormente se devuelve a la sociedad, que en definitiva es la gran persona lesionada, porque lo que se afecta acá es la salud pública de todos los integrantes de la República Oriental del Uruguay. Sin duda, doctora, le agradecemos su generosidad de siempre, en otro momento conversamos aquí porque hay muchos temas que tienen que ver con justamente la seguridad, los controles del departamento de Colonia, la otra vez lo hablábamos creo que con el Ministerio, con el Ministro del Interior, aquí en estudios hay lugares quizás más vulnerables que otros, o sea que hay mucha tela para cortar allí, o sea que por ahora le decimos un hasta luego y en cualquier momento volvemos a conversar nuevamente. Presencialmente. Bueno, Jaime Clara, muchas gracias, un saludo para todos los panelistas, muchas gracias por siempre darme la posibilidad a través de un medio de prensa de llegar a la población, porque en realidad lamentablemente si bien los medios de prensa nos permiten de alguna manera estar actualizados, a veces la información no es pidedigna y como en definitiva, como les decía, el trabajo que estamos realizando es en beneficio de toda la sociedad porque todo lo recaudado irá en este caso a quien es la víctima, porque lo que se afecta es la salud pública, la importancia de los medios de prensa de llegar con la información pidedigna y transmitir a la población el trabajo que se lleva adelante, que a veces los tiempos de la investigación no son los mismos tiempos de la gente, pero que bueno, que se sigue trabajando y ese es el objetivo. Gracias doctora, que pase usted muy bien. Gracias. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias.